Hola, buenas tardes. Buenas noches. Yo buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. ¿Cómo están por ahí? Hola, Cari López. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Es igual, todavía está clarito el día. Ok, vámonos preparando a darnos unos minutitos para las que todavía... Hola, Naya Jiménez, Irene Guerrero, ¿cómo están? Vamos a ponerle por aquí silencio. Ok, en lo que nos juntamos más personitas, como siempre les pido ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Muchas gracias por estar aquí, las que se van uniendo. Y aquí esta es la muñequita que hicimos ayer y este es el chiquito que vamos a hacer el día de hoy. Ok, ¿quién ya está lista? Maricruz Falcón, buenas tardes. Empezamos. Cari López, buenas tardes. Sani Rosas, buenas tardes. Nayeli Jiménez, hola, Irene Guerrero, Jessica Contreras, Ariana Papu, Nava Monwalks, Monwalks, Navas Monwalks. Hola, hola, desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Te saludamos desde Puebla. Jenny Ramos, buenas tardes, hola. Carolina, hola. Carolina, ah, mira, muy bien. Ok, les pido si me ayudan a compartir. Somos ahorita 16 personitas. Empezamos bien, muchas gracias. Siempre, siempre, muchas gracias porque están aquí. Y pues vamos a esperarnos, son 7.35. ¿Les parece bien 7.40 que empecemos? Para empezar a agarrar carrera y luego no me digan, no llegué a tiempo. Mientras Facebook le va avisando a las compañeritas que estamos en transmisión en vivo. Sale, compartan, compartan, compartan. Les voy a agradecer mucho, de verdad. Eso me ayuda bastante, obviamente, para que más gente me conozca, se una a mi canal, a mi grupo, a mi página. Y para quien quiera adquirir los moldes, pues también aquí andamos. ¿Sale? Pati Vázquez, hola, desde Guatemala. Hola, Pati Yasmín Cervantes, hola. Carmen Barragán, hola. Cinti, hola, Carmen, ¿cómo están? Carolina, ya nos quedamos ahí. Ok. Pues sí, como les dije, el día de hoy, el día de hoy, buenas tardes para todos, les saludo. Vamos a hacer la clase de este niño graduado. Sale, aquí anda la que hicimos el día de ayer. Y la vamos a pasar para acá. Sale, ahí se ve. Para que nos enfoquemos en este niñito de hoy. Sale, es un niño graduado, con una toga más corta, tipo saco, pero así es. Sí, miren. Ahí está. Y él lleva festejando su diploma en mano, miren. Lo levanta para que vean que está orgulloso de que ya se va a graduar. Ok, este es nuestro niño del día de hoy. Espero que les guste. Y ya saben, no puedo leer comentarios si no hasta el final, porque tengo la computadora del otro lado. Cari López, está hermoso. Muchas gracias, Cari. Muchas, muchas gracias. Lupita Rodríguez. Hola, hola. Aline Bautista, buenas tardes. Qué buena que estás aquí, Aline. Muy bien, chicas. Vamos subiendo en números y pues eso nos va a ayudar un poco más. Sale. Recuerden que en la descripción de este video están los enlaces para la página, el canal y el grupo. Sale. Acuérdense que en el grupo, si ustedes le dan me gusta a la página, les vamos a mandar una invitación para que se unan a nuestro grupo. Donde pueden compartir los videos, bueno, los en vivos, de sus artesanos favoritas. Pueden compartir sus trabajitos. Pueden preguntar dudas si es que las tienen y a lo mejor entre compañeritas nos ayudamos. Y pueden ver, pues, lo que vamos, este, haciendo yo en mi grupo. Voy subiendo casi siempre, ¿no? Siempre lo que voy haciendo al día. Sale. No para todo tengo moldes, pero voy compartiendo para que si alguien quiere sacar alguna idea, pues la pueda tomar de ahí con toda confianza. Ok. Pues vamos a empezar, son 7.39, pero yo creo que ya podemos empezar. Sale. Y el día de hoy, para los que vienen llegando, este graduadito con toga y birrete. Sale. Ahí está. Lo vamos a hacer un poquito por acá. Vamos a moverlo. Ahí se alcanza a ver, para las que pregunten, ¿qué está haciendo? Ahí está. Ahí se queda ese guapetón. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a empezar el día de hoy como el día de ayer, con la carita de este niño. Que yo ya tengo aquí avanzada en el termoformado. Tanto del cabellito como de la carita. Sale. Vamos a empezar iluminando los ojitos. Tejanita Nelly, qué lindo está quedando. Apenas no vamos a empezar, ¿eh? Satsangari Ramírez, hermoso. Muchas gracias, Satsangari. Ella siempre está al pendiente. Y yo le agradezco mucho que esté por aquí. Muchas, muchas gracias. Sandy Rosas, buenas tardes. Gloria Herrera. Hilda Rodríguez. Amaya Dalia. Mérida. ¿Ok? Bueno, pues en este momento dejo de leer comentarios para empezar la clase. Vamos a empezar dibujando los ojitos de este niño. Muchas ya se saben este procedimiento, pero muchos no lo saben. Entonces, o sí lo saben, pero pues, este, no se lo van a querer perder porque algunas se están iniciando y van tomando técnicas de una u otra maestra. Aquí está. Ya está la carita termoformada. La que quiera ver la técnica para termoformar, el día de ayer hicimos a la niña y termoformamos ahí la carita, ¿sale? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las clases están gratis, están disponibles en YouTube o aquí en la página para que regresen los videos y vean esta técnica de poner la carita y la naricita y dibujar los ojos. Vamos a iluminarlos y vamos a ponerles pintura acrílica por dentro en color blanco. Y vamos a ponerles chapitas en lo que se seca lo blanco. Yo para los niños uso este visú, rubor visú de color toronja, no es tan rosa. Y con esta esponjita, miren, pongo y vean, ¡ay, qué chapas tan grandes! No, ya le puse el rubor y con este que casi no tiene pintura, difumino, miren, difumino. Y seguimos retirando excesos para que no se vea tan tan maquillado, miren, va bajando el tono, ya vieron, en circular para que, ahí está, miren, ya no quedó al final, ya no quedó tan marcado. Ok, ahora vamos a hacerle sus pestañas, para eso yo utilizo una punta, una pluma de punto medio y lo único que hago es rayitas alrededor, empezando por arriba, rayitas, rayitas pequeñas. Para mí esa es la pestaña del niño o del hombre, siempre los hago así, rayitas chiquitas. A comparación, más bien, a diferencia de la muñeca niñas, pues le hacemos pestañitas con el pincel, ¿verdad? Y a él no, porque queremos una pestaña disimulada para que no se vea como una niña. Ahí está, miren, ahí están las dos. Y vamos a hacerle unos plieguesitos aquí, que aparte de que les va a ayudar así que se vea como un cachetito. Miren, ahí está, ya vieron, ese puro trazo marca, nos ayuda a hacer como un cachetito. Y le vamos a hacer una boquita, a él yo se la hice como de lado, pero a él se la vamos a hacer normal, una sonrisa pequeña. Ahí está, ¿sí? Y vamos a tomar un Sharpie en café, porque en café a él le puse cejas negras porque su cabello es negro, pero él tiene el cabello color chocolate y le vamos a hacer una cejita. A los niños se les hace una ceja más poblada, miren, ¿ya vieron? Aquí marco una rayita y de ahí me voy para abajo. Ahí está, ¿sale? Creo que esta quedó muy acá, vamos a hacerla más para acá. Listo, ¿sale? Ahora ya se secó lo blanco, vamos a dibujarle en color, ¿qué color le ponemos a esos ojos verdes? ¿Les parece bien porque él es un poco güerito? Vamos a hacerle color verde. Ok, vamos subiendo en números chiquitas, les agradezco mucho, no olviden seguir compartiendo para llegar a más personitas. Vamos a hacerlo, a diferencia también de la niña, él lleva la mirada normal hacia abajo, porque la niñita yo siempre la hago con la mirada hacia arriba, miren, ¿vale? Pero él es un niño y le vamos a hacer su mirada hacia abajo. ¿A qué me refiero cuando digo hacia abajo, miren? Ahí está. Y vamos a hacer el otro ojito. Agregamos un poquito más y hacemos el ojito de la pupila para abajo, dejando el espacio blanco arriba. Vamos a aprovechar que esta pintura está fresca y fíjense lo que yo voy a hacer con mi dedo, por eso luego ando toda manchada. Voy a poner mi huellita aquí y miren, ¿ya vieron cómo se difuminó solito? Pero hay que aprovechar que la pintura está fresca, miren, no les miento, quedó como si estuviera difuminado en un solo paso. Pero les digo, hay que aprovechar cuando la pintura está fresca. Y eso fue lo que hicimos. Le quedó alrededor una rayita oscurita y en medio más blanco, ¿ya vieron? Bueno, ok, Fanny Luciana, buenas noches desde Ecuador, hola, ¿cómo estás? Jadel y Ébano, Rosalba Rodríguez, Estefanny Rodríguez, buenas noches mis compartes los moldes. Los tengo a la venta, Estefanny, en 60 pesos, pero son cuatro juegos de moldes para cuatro graduados diferentes. Ayer hicimos la clase de la niña, hoy estamos haciendo al niño y mañana vamos a hacer otra niña graduada, pero con uniforme. Y pasado mañana otro niño graduado, pero con uniforme. Son cuatro juegos para cuatro graduados diferentes por 60 pesos. Mi número de WhatsApp para si quieres contactarme sin compromiso es 2226-6349-64. O les puedo dar información sin ningún compromiso por inbox, ¿ok? Les voy a dejar aquí mi número, 2226-6349-64, es mi WhatsApp. Ok, 2226-6349-64, ok. Mercedes González, buenas tardes, ¿qué número de pinceles? Fíjate que siempre les cuento que yo no, no, este, estos pinceles no tienen número, mira, te voy a enseñar. Mira, dice solamente Night Art Brush, los compré por Mercado Libre, pero no traen número, mira, a ver si se ve ahí. Ahí creo que se ve, ¿no? Night Art Brush o no sé, algo así. No traen número, no vayan a pensar que no les quiero compartir ese dato, no lo trae. ¿Sale? Ok. Ya tenemos esto, ya se secó también, aprovechando que le tiramos pintura, pues se secó más rápido. Y ahora vamos a terminar esos ojitos con pintura negra, ¿ok? Fíjense bien. Ahí está, mira, para la que me preguntó del número de pincel Mercedes González, es un pincel plano, mira. ¿Ya viste? Es un pincel plano y yo creo que debe tener como unos 6 milímetros de ancho. ¿Sale? Es plano. Para que sepas cómo te acomodas mejor. Ok. Vamos a tomar un poquito de pintura negra y la vamos a poner en el círculo verde, pero sin cubrirlo completamente. Ahorita hago el otro de frente, ¿eh? Miren. Así. Ok. Vamos a hacer el otro para que ustedes lo vean. Ok. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Ah, listo. Miren. Así quedaron sus dos ojitos. Ahí está. Y vamos a esperar un poquitín a que se seque lo negro para ponerle las lucecitas de sus ojos. Mientras vamos a pegarle sus dos orejitas, que ya tengo por aquí cortadas, y sus dos patillas. ¿Sale? Estas orejitas de estas patillas las dejo en los moldes que están a la venta. Miren, ahí están las patillas y las orejitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver de frente mi carita y voy a poner un poquito de pegamento instantáneo por aquí. Y a la altura de los ojos, fíjense más o menos, es donde yo voy a colocar la primera orejita. Miren. A la altura de los ojos. ¿Ya vieron? Ok. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a ver de frente el muñequito. Y calculen. Calculen para que las dos orejitas queden al mismo nivel. Miren, ahí está. ¿Ya vieron? Ok. Ya tenemos aquí nuestras dos patillas, como les dije. Los moldes vienen marcados. Y vamos a poner un poquito de pegamento a un lado de la oreja y arriba. A un lado de la oreja y arriba. Y ahí vamos a colocar un zapatilla de esta forma. ¿Sale? Ya teniendo los moldes. Miren. Ahí está. Así es como queda de lado. Así se ve de frente y así se ve de lado. Y lo mismo vamos a hacer en este lado de la orejita. ¿Sale? Miren. Pusimos pegamento a un lado de la oreja y arriba. Sale. Y ahí está. Y así se ve. Déjenme la termina de pegar bien de aquí arriba. Así se ve. ¿Ya vieron? Ok. Fíjense lo que les voy a decir. Aquí le vamos a hacer el gorrito desgraduado. Pero no lo vamos a peinar. Y quiero enseñarles por qué. Si yo le hago un peinado a él. Miren. El virrete se lo va a tapar. ¿Sale? Entonces no tiene mucho caso. De hecho este es un virrete con un piquito más pronunciado que el de ayer un poquito. ¿Sale? Porque a ella pues yo sí quería verla con un fleco porque es una niña. Pero a él no porque finalmente es un niño. Aquí está esta parte del virrete que cortamos. ¿Sale? Este ya también se lo dejé marcado en los moldes. Y mide lo ancho de la hoja. ¿Sale? Como lo ancho de la hoja. Miren. Aquí está la hoja. Y la corté de aquí. Es lo ancho de esta hoja. ¿Ya vieron? Entonces. Para las que no estén comprando los moldes. Más o menos se basen en esa medida. Vamos a poner pegamento en un extremo. Y lo vamos a unir. ¿Sale? Para que nos quede algo así. ¿Sale? Ya está cerradito. Ya está pegadito de aquí. Y tenemos un cuadrito que es de las mismas medidas por los cuatro lados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner pegamento aquí. Arriba. No del lado del piquito. Arriba. ¿Ok? Así. Y voy a llevar este al cuadro. Pero ahorita les voy a enseñar de qué manera. Quiero que el piquito de aquí coincida con el piquito de acá. ¿Sale? Así. ¿Ya vieron? Así se ve por abajo. Miren. Y así se ve por arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si le queda bien. Si tapa todo. Miren. El piquito deberá quedar entre las dos orejitas. ¿Sale? Ahí debe quedar. Si ustedes quieren hacerle otro tipo de peinado. Pues bueno. Adelante. Es su creación. Y cada quien va imprimiendo su toque en cada muñeco. Porque no todos. Nuestros muñecos son iguales. Alguien me dijo por ahí. Pero es que los ojos los hace igual para todos. ¿Sí? Porque ese es mi estilo. Pero si ustedes tienen su propio estilo de ojos. Adelante. Háganlo sin ningún problema. ¿Sale? Es su sello personal. Ok. Déjenme leer tantitito comentarios. No tiene niña de bautizo. No. Lo que pasa es que miren. Ya al día de hoy tengo dos meses. Que empecé con mi página, mi grupo y mi canal. Yo no sabía hacer esto. Mi hijo me hizo favor de abrirme mi página, mi grupo y mi canal. Para que yo pudiera empezar a dar mis clases. Y a compartir mis trabajos con ustedes. Entonces, pues. He hecho muchas. He hecho niñas de bautizo y todo. Pero no tengo todavía los moldes. Porque yo voy compartiendo. Estos proyectos que yo les he enseñado. Son muñecos que he hecho a través de estos años. Entonces, voy eligiendo poco a poco que les voy enseñando. Pero en base a lo que yo ya hice. ¿Sale? Entonces, pues sí. Vamos a hacer alguna vez una niña de bautizo. No te prometo nada. Ahorita mi próximo proyecto. Antes de que acabe esta semana. Quiero que sea doctor y doctora. Porque me la están pidiendo también. Doctor y doctora. ¿Sale? Con su estetoscopio. Su maletín. Su jeringa. Este. Vamos a hacer un doctor y una doctora. ¿Sale? Y también, pues vamos a poner los moldes a la venta de ambos. Y ya de ahí ustedes derivan y hacen sus cosas a su estilo. ¿Sale? Bueno. En lo que se seca bien. Nos quedamos en Patricia Suárez. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Elizabeth López. Hola. Guillermo y Nariza. Buenas noches. Patricia Suárez. Compartido. Muchas gracias. Pati. Cari López. Ya la estaba esperando para mirar su clase. Muchas gracias, Cari. Se ve porque fuiste la primera que te conectaste. Muchas, muchas gracias. Patricia Suárez. Hermoso graduado. Gracias. Yolanda Robles. Hola. Jadel Lévano. Buenas tardes. Tejanita Nelly. Sí, pero he visto su trabajo. Hermosas las embarazadas. Me enamoré de ellas. Del escritorio. Muchas gracias. Acuérdate que todas las clases están en YouTube por si las quieres volver a ver. Rosa Delgado. Buenas noches, mis buenas noches. Carol Murillo. Saludos desde Costa Rica. Dios te bendiga. A ti y a todas las que me acompañan todos los días de mis clases. También muchísimas bendiciones. Jadel Lévano. No, María Inés Fernández Vargas. No tiene ni idea de bautizo. Hola, buenas tardes. Número de pincel. Te digo, no, no dice ahí. Patti Rodríguez. Hola, Estefany Rodríguez. Buenas noches. Creo que todos estos ya los habíamos leído. Fanny Luciana desde Ecuador. Hola, hola. Ok, vamos a ver. Sandy Rosas. Me encantó la técnica de los ojos. ¿Verdad que sí? Es que es rapidísimo y se ve así como si estuviera difuminadito. Solo verde, miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Miren. Y en un solo paso. Ok. Mis, ¿qué práctica tiene para hacerle los ojos? Pues es a través del tiempo. No se crean. Yo también al principio hacía los muñecos sin ojos porque me daba miedo. Gaby Gaspar. Hola, mi Sinti. Hola, Gaby. Buenas tardes. Terrestón Martínez. Buenas tardes. Cari López. Trabajar rápido y hermoso. Muchas gracias. Ana Yareli. Hola, buenas tardes. Qué bonito está su proyecto. Muchas gracias. Cari Manualidades. Saludos desde Ecuador. Hermoso trabajo. Muchas gracias. Karen Sofía desde Colombia. Hola, hola. Blanca Ramírez. Linda tarde. Igualmente para todas ustedes. Continuamos. Vamos a hacerle el brillo de los ojitos. Y para eso vamos a utilizar un pincel liner. ¿Sí? Que miren. Es de la misma marca que el que les mostré. No tiene número. No les miento. No tiene número. ¿Sale? Y los compré en Mercado Libre. Y los encontré como pinceles de mano alzada. Así. Pinceles de mano alzada. Cargamos un poquitito de pintura. Y vamos a dibujar un asterisco en cada pupila del ojo. O sea, dos asteriscos. Uno. Miren. Uno en cada ojo. Ahí está. Se los voy a poner de frente para que lo vean. Uno para acá. Otro para acá. Otro para acá. Y otro para acá. Ahí están los dos. Y ahora les vamos a hacer unos rayitos aquí. Abajito. Ahí está. Y voy a tomar un palito de estos de banderilla. Y voy a ganar tantita pintura. Y vamos a poner puntitos en medio del asterisco. Ahí está. Se oye raro, ¿verdad? Y otros dos puntitos arriba de la rayita. Miren. Siguiendo el contorno del ojo. Ahí está. Y esta carita ya está lista. Ya está lista. Y la vamos a reservar para ponérsela al final. ¿Ok? Muy bien, chicas. Ahora nos vamos rápidamente con el cuerpo. Y para el cuerpo necesitamos media esferita del número dos. Y este corte. ¿Ok? Vamos a poner... Un poquito. Ya le cambié el cable, chicas. Ya ven que ayer no me calentaba la pistola. Un poquito de silicón. Así. Sí se ve. ¿Ok? Y ahí vamos a pegar nuestra bolita. Justo en medio. Vamos a pegarla del lado plano. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. Así se ve de un lado. Y así se ve por el otro. ¿Ok? Vamos a poner un poquito de pegamento. En una de las pestañas en la parte de abajo. Así. Y esta pestaña la vamos a pegar aquí. Sin estirar porque no queremos que el cuerpo se deforme. Miren. Es así. Simple, natural. Sin estirar. Y a esta pestaña le vamos a aplicar pegamento del instantáneo. Y vamos a llevarla para acá. Y también, miren. Aquí cerramos. Sin estirar. Sin forzar. Ahí está. Y así nos queda por atrás. Y así nos queda por adelante. Déjenme pegarla bien. Miren. Le falta un pedacitito. Pero queremos las cosas bien hechas. ¿Ok? Ahí está. Ya pegó. Y ahora le vamos a hacer rápidamente su cuello. Esta tirita mide como 2 centímetros. Por unos. Siempre les digo. 12. Sale. La vamos a empezar a enrollar. 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 Lo más apretadita que podamos. Y vamos a ver si le queda. Sale. Miren. Aquí le cuesta trabajo entrar. A pesar de que la apreté muy bien. Le cuesta trabajo entrar. Lo que quiere decir que antes de cerrarla. Le voy a cortar un pedacito. Y voy a ver si ya cortándole ese pedacito. Entra y sale sin problema. Y miren. Efectivamente. Entra y sale sin problema. Entonces. Este es el momento. En el que yo voy a cerrar el cuello. Pongo un poquito de pegamento. Y hago presión. ¿Ok? Muy bien. Ya pegó. Y la vamos a llevar. Justo ahí. Con. La unión hacia atrás. La ubicamos aquí. En nuestro cuello. Y pegamos. ¿Cómo vamos a pegar? Yo me ayudo con la brochita. Hago un poquito para atrás del cuello. Y meto la brocha. Para que le caiga pegamento. Y lo mismo hago del otro lado. Meto la brochita. Para que le quede pegamento. Y así ya no se va a mover. Miren. ¿Sale? Ya el cuello ya quedó. Creo que es buena la altura que tiene. Que es un poquito más de medio centímetro. A mí no me gustan los cuellos altos. Y ahora vamos a volarle. Esta parte de abajo al cuerpo. ¿Sale? Vamos a tomar nuestro cúter. Y. Vamos a volarle esta parte. Para que esto nos quede plano. ¿Sale? Ok. Ahora. Vamos a hacer el zapatito primero. Y ahora va a ser un zapatito que no lleva agujeta. Va a ser un zapatito de estos de broche. Miren. Muchísimo más fácil. Más rápido de hacer. Y sobre todo diferente a lo que hemos ido haciendo. Ok. Bien. Vamos a ver. Acá está yo. Ya me estoy trayendo otra cosa. Fíjense bien. Para las que no lo saben. Les digo cómo hacer este piecito. Para hacer dos piecitos como este. Necesito dos bolitas. Una del uno. Y una del dos. Mismas que vamos a cortar justo a la mitad. Por su línea de fábrica. Ahí está. Justo a la mitad por su línea de fábrica. Ahí está. Miren. Ya tenemos dos mitades. Y vamos a hacer lo mismo con la del número uno. ¿Sale? Ya tenemos dos mitades. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer? A cada una de estas cuatro esferitas. Medias esferas. Le vamos a volar un pedacito. Así. Miren. Aquí está mi esfera. Y yo le volé este pedacito con el cúter. Para lograr una parte plana. Eso mismo voy a hacer con las cuatro esferas. A cada una. Le voy a volar un pedacito. Para obtener esas partes planas que yo busco. ¿Y qué voy a hacer? Justo en la parte plana. Aplico silicón. Y uno. Una de las medias bolas del uno. Del dos. Con una de las medias bolas. Del uno. Miren. Ahí está. Ya quedó ahí mi piecito. Y lo vamos a dejar secar. Y lo mismo vamos a hacer el otro. ¿Qué quiero decir? Que con dos bolitas sacamos los dos pies. ¿Sale? Si ustedes prefieren hacerlos más altos. Es a su elección. ¿Sale? Acuérdense que es su sello personal. Pero en mi caso yo los hago así. Y no es por ahorrar. Me gusta como quedan. A veces es por ahorrar. Utilizo un pedacito de foamy más grande. Suficientemente más grande. Del pie. Y lo voy a llevar al calor. Al calor de esta. De esta quesadillera que tengo por aquí. ¿Sale? Este es un aparatito para hacer quesadillas. Son sincronizadas. Y ya está previamente caliente. Ya está conectado. Ya está su foquito prendido. Ya está caliente. ¿Sale? La compré en Auroram. Me costó 280 pesos. Voy a llevar este cuadrito o rectángulo acá. ¿Sale? Y en lo que se calienta. Voy a poner pegamento por todo alrededor del piecito. Miren. Y lo voy a dejar aquí en el botecito. Saco. Ya está caliente. Miren. Estiro. Y lo llevo arriba del pie. ¿Sale? Voy sobando hacia abajo. Para que el foamy baje y quede pegado de una vez. Ya que utilizamos pegamento antes. ¿Sale? Ahí quedó así. Y vamos a empezar a cortar el exceso. Metemos la tijera. Vamos a empezar a cortar el exceso. Y vamos a darnos cuenta que este piecito quedó perfectamente termoformado. Sin ningún problema. ¿Sí? Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta parte. Que es alrededor del zapato. ¿Sí? Y también se los dejo marcados en los moldes. Fíjense bien lo que voy a hacer. Quiero que vean mis manos. Voy a tomar este y voy a calcular que esta mitad quede atrás en el talón. ¿Sale? Aquí lo ubico. Y lo llevo alrededor. Pero yo quiero saber si están a la misma altura esta que esta pestaña. Como me doy cuenta lo volteo. Y me doy cuenta que esta pestaña está más arriba que esta. Entonces me regreso. Y ajusto. Hasta que yo considere que tienen la misma altura. Miren. Ahí ya tienen la misma altura estas dos pestañitas. Sin soltar esta parte. Esta parte que estoy tomando. Sin soltarla. Voy a agarrar y voy a levantar tantito con este dedo esta pestaña. Y le voy a poner pegamento aquí. Le pongo pegamento y lo pego. ¿Sale? Miren. Ahí ya quedó pegada esta parte. Y ya están que se suelte y ya no se va a mover. ¿Qué voy a hacer? Como ya se soltó esta parte. Voy a poner pegamento. Y la voy a llevar alrededor. Así. Así les queda por atrás. Miren. Así se ve pegado. Y así se ve por adelante. ¿Ok? Ahora que voy a hacer. Voy a tomar un pedacito. Un pedacito que tenga por ahí. De. Fomi negro. Porque esa va a ser su suela. Ponemos pegamento por abajo. Por toda la suela. Y lo llevamos al foco. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Vamos a cortar todo alrededor. Para que. Ya nos quede este zapatito con su suela. Ahí está. De un lado. Y ahí está del otro. ¿Ok? Bueno. Ahora tenemos por aquí esta que es la lengüetita. Y también va marcada en sus moldes. Y le vamos a poner pegamento por la mitad. La mitad nada más. Y la vamos a llevar en la parte de arriba del zapatito. Ahí está. Y ahí la vamos a ubicar. Tenemos también esta tirita. Que va. A servir. Para hacer. La suela. ¿Sale? Aquí está. La suela que se ve alrededor. Vamos a empezar por el talón. Aplicando. Pegamento. Y ahí es donde vamos a. Ubicar esta tirita. ¿Vale? Miren. La vamos a llevar sin estirar. No lo estoy estirando. Por todo alrededor del zapato. Pero antes. Ponemos pegamento. Y llevamos toda la tirita alrededor. Ok. Otra vez pegamento. Hasta llegar de nuevo al talón. Y seguimos poniendo la tira. Así. Vamos a cortarle su exceso. Y así se ve hasta ahorita. ¿Sale? Ok. Vamos a leer tantito en los comentarios. Estamos en 54 personas. Muchas gracias. Y bienvenidas a todas las que van llegando. Karen Sofía. Desde Colombia. Blanca Ramírez. Linda tarde. Igualmente. Wendy Escobar. Hola. Buenas tardes. Donna Rojas. Hermoso trabajo. Saludos desde. Pero muchas gracias. Sandra Cruz. Hola. Jade Liébano. Muchas gracias por esas caritas. Gaby Gaspar. Hola. Angélica Ortiz Cruz. Hola amiguita. Saludos. Saludos. Hace mucho que no te veía por aquí. Porque si me doy vuelta en tus en vivos. Patricia Suárez. Buenas tardes. Estefany Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cuánto le costó esos pinceles en Mercado Libre? Me costaron 239 pesos. Y trae creo que 13 pinceles. Y ayer les comentaba. Que aparte de los pinceles. Trae 10 pinturas así. Son pinturas acrílicas. Pero vienen así como pomaditas. Muy bonitas. Por cierto. Pintan muy bonito. Y trae también 5 punteras. Así. Estas ya están todas sucias y manchadas. Pero trae 5 punteritas así. Mira. Para que puedas realizar tus ojitos. Ya te digo. Ya están todas pintadas. Luego las limpio. Trae 5 punteras. 10 este. Pinturas. Y 13 pinceles. Que son de mano alzada. Por 239 pesos. Sale. Ok. Aquí tenemos la tirita. Que es la que va a ir aquí en medio. Y una de las partes. La vamos a redondear. Uno de los extremos. Así. Y vamos a poner pegamento justo ahí. Hasta. Sale. Vamos a llevar. A un ladito. De donde está la lengüita. Por fuera. Vamos a pegarlo ahí. Ya vieron. Y lo que vamos a hacer. Es que también. Sin apretar. Porque no queremos apretar. Así como de. Vamos a llevarlo hacia acá. Sale. Fíjense bien. Ponemos. Del otro extremo. Y pegamos ahí. La cinta. Ahí está. Ya tenemos nuestros dos zapatitos. Y. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacerle el pantalón a este niño. Para el pantalón. Necesitamos. Dos rectángulos. Dos rectángulos. María Andrade. Buenas noches. Se podría hacer en fofucluma. Yo creo que sí. Pero no soy experta en fofucluma. Pero. Pues sería lo mismo. Nada más. Me imagino que más chiquito. Porque. Pues la fofucluma va más chapardita. ¿Verdad? Buenas tardes. Mis apenas llegando. Pero con el mismo gusto. Para aprender de ustedes. Muchas gracias. Ode. Muchas gracias. Por estar aquí. Jade. Yolanda Robles. Mercedes González. Súper bien. Gracias. Ok. Tenemos aquí. Un rectángulo. Y este rectángulo. Lo vamos a cerrar. Con pegamento instantáneo. Miren. Vamos a poner por aquí. Una rayita de pegamento. Muy ligerita. Y la vamos a extender. Con la ayuda de la. Brocha. Se me va el avión. Como al peje. Y vamos a cerrar. Miren. Vamos a lograr. Un tubito así. Ahí está. Y aquí ya tengo preparado el otro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Para unirlas. Y que se convierta en un pantalón. Aquí donde está su raya de la unión. Vamos a hacer un corte en B. Así. Justo donde está la raya de la unión. ¿Sale? Y lo mismo vamos a hacer. Con la otra manga del pantalón. Bueno. La otra pierna. Ahí está. Miren. Ahí están los dos. Justo. Los cortes por donde está la unión. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a tomar de frente. Voy a dejar que la unión quede a un costado. Aquí. Y voy a aplicar pegamento. En ese corte que se hizo. ¿Sale? Voy a aplicar pegamento. Y ahí voy a encimar la otra parte del pantalón. Miren. Esto es lo que quiero lograr. ¿Ok? Bueno. Vamos a ponerle el pantalón a ese cuerpo de. De porfucho que ya tenemos. Aquí lo tenemos por aquí. Ya lo habíamos hecho antes. Y lo vamos a meter justo aquí. ¿Sale? Lo vamos a meter justo aquí. Así. Sin pegar todavía. Primero vamos a ver que quede derecho. Y vamos a ocuparnos de que la unión quede alineada con el cuello. ¿Sale? Ya lo vimos de frente. Ya vimos que quedó según yo alineada. Metemos un poquito de pegamento. Y hacemos presión en la pancita. ¿Sale? Para que pegue. Y ya no se mueva de aquí. Pero ahora nos falta pegar la parte de las pompas. ¿Qué voy a hacer? Primeramente. Voy a tomar mi muñeco. Y lo voy a ver de perfil. Así. Así lo van a poner frente a ustedes. Y van a ver que este está para adelante. Miren. Se está haciendo para adelante. Lo voy a enderezar. Antes de pegar. Ahí. Para mí ahí ya quedó derecho. Y voy a tomarlo sin soltar. Para que ya no se mueva. Y voy a poner pegamento. En una de las puntitas de. Bueno. En uno de los laterales. Miren. Aquí ya está pegado. ¿Sale? Ya se pegó al cuerpo. Ya no se va a mover. Miren. Ahí está derechito. Y voy a poner. Pegamento otra vez. Sobre esta parte. Y voy a llevar esta para acá. Para que ahí pegue. Metemos un poquito de pegamento por aquí. Y miren. Ya quedó. De este lado. Si ustedes lo mueven. Ya no se va a caer. Don Pedro. Buenas tardes. Don Pedro. Me vino a traer agüita. ¿Eh? Chicas. ¿Qué tal la tensión? Yo creo que me oye hablar como merólico. Ya de decir. Ya se le secó la lengua a esa mujer. Pues. Ahí está. Les digo. Ya no se mueve. Y lo vamos a meter al zapato. Pero antes de meterle sus zapatos. Vamos a darle firmeza al pantalón. Porque obviamente. Ahorita. Miren. Si yo hago esto. El pobrecito muñeco. Se nos va a ir como muñeco de trap. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el foamy. Que menos utilicen el color. Y yo voy a usar este. Sé que es color carne. Pero para mí. Este color carne. Está muy pálido. No me gusta. Voy a cortar. Esta hoja. En cuatro piezas. Iguales. No importa. Que estén cortadas. En desorden. Primero a la mitad. Y de esa mitad. Voy a sacar otra mitad. Son las que vamos a utilizar. Miren. Yo lo que hago. Es tomarlo. Y sin ponerle palito. Y sin pegarlo. Y sin nada. Voy a empezar a enrollar. Así. Apretadito. Esta parte. Por todo lo largo. Así. Para que me quede un tequito así. Ya vieron. No está pegado. No lo suelten. Y vayan metiéndolo por la pierna. Miren. Así. Y ya cuando ustedes lo sueltan. Miren. Aquí adentro. Se desenrolla. Pero vamos a hacer lo mismo con este lado. Y ahorita les explico. Vamos a enrollar. 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 Si ustedes quieren ponerle palito de madera o algo. Adelante. Yo les voy a explicar por qué yo no lo hago. Yo sé que muchos ahorita van a protestar y me van a decir. ¿Desde cuándo prometió la clase del estuche? Mi sí. Es cierto. Es cierto. Lo voy a volver a hacer. Es cierto. Prometí la clase del estuche. Pero. Lulu no ha venido. Este. Ha tenido días ocupados. Y. Como ahorita está otra vez con la de las clases con su niño. Pues es más difícil. Entonces. Por eso no hemos hecho esa clase. Pero. Sigue pendiente. Ok. Miren. Ahí ya me quedó así. Y lo que voy a hacer. Es que voy a cortar los excesos. Para que solamente se vea el pantalón. Ahí está. Y miren cómo le da firmeza. Aunque parezca que no. Miren. Y no le estoy haciendo despacito. Le estoy haciendo fuerte. Y miren. ¿Ya vieron? Entonces. A lo que voy. Como yo lo meto a un estuche. No va a ser un muñeco que estén manipulando. Entonces. Como ya en mi estuche queda inmóvil. Pues ya no hay problema de que le vayan a. Lo vayan a doblar. Les voy a enseñar. Cómo entrego yo un proyecto. ¿Sale? Miren. Este es un proyecto que ya está apagado. Una muñequita que ya está apagada. Que está pendiente de que la recojan. ¿Sale? Está así porque justo así. Me la pidieron vestida. Con un vestido gosico. Así me mandaron la foto pues. ¿Sale? Miren. Es una muñequita que trae una coletita de lado. Su fleco largo. Sus ojos claritos. Y trae su celular. Porque así venía en la foto. ¿Sale? Así es como yo entrego mis muñecos. Entonces. Con esto les quiero decir. Que aunque yo. Haga frágil el muñeco. Que no lo está. Porque aquí se los estoy demostrando. Pues ya no lo van a mover adentro. Entonces va a permanecer. Bien derechito siempre. Y todo. ¿Sale? ¿Sale? Entonces. Es por eso. Que yo no les pongo palitos de madera. A veces sí. Cuando veo que los requieren. Claro que sí. Porque hay veces que el foamy viene muy suave. ¿Sale? Entonces. Esto es lo que yo les quería enseñar. Cómo entrego yo un proyecto. En una estucha. Así entrego todos mis muñecos. Sea una familia. Sea una pareja. Sea una embarazada. Así es como lo entrego yo. A menos. Que me pidan un muñeco para pastel. Cuando es un muñeco para pastel. Pues simplemente lo entrego con su base. Y en una bolsita. ¿Verdad? Ahí está. ¿Sale? Bueno. Vamos a dejarla por acá. Les voy a enseñar cómo se ve un graduado en el estuche. Don Pedro. A ver si Don Pedro me escucha. Yo ahorita bien. Don Pedro. Ya le tuve que chifrar, chicas. A ver. Antes de proseguir. Quiero que vean cómo se ven. ¿Me prestas el estuche que está vacío? Para que vean las chicas cómo se ven. Estos proyectos ya en un estuche. Yo aquí les puse una tablita. Para que se pararan sin problema. Y los pudiera llevar. Pero cuando es en estuche. No les pongo tablita, chicas. Las pego directamente a esta base. Miren. Este es el estuche. Que Don Pedro se pone fresa. Para enseñarnos a hacer. Porque se pone fresa. Y reclámenle. Porque ahí está. Ahí está. ¿Vale? Ahí está el estuche. Él me los entrega así. Justo así como me lo acaba de traer. Entonces, ¿qué hago? Yo abro mi estuche de la parte de abajo. Miren. Y para que se vayan dando una idea. Aquí tiene cintas doble cara. Pegaditas. Que obviamente no nos han quitado la cara. La última carita. Para que no se despegue. Entonces, yo lo que hago es que corto un círculo. Más o menos del mismo tamaño. Pongo aquí mi muñequito. Le pongo el nombre. Lo que le voy a poner. Y entonces, cierro mi estuche. Y ahí ya se supone ya le quité la cinta doble cara. Y así es como yo lo entrego. Miren. En este caso, él se le ve chiquito el estuche. Porque él tiene toga. Esta niña. Esa niña que les enseñé. Entonces, cuando él. Yo le digo. ¿Sabes qué? Es un graduado. Lleva sombrero. Lleva casco o algo. Él me los hace un poquito más altos. Miren. ¿Ya vieron? Ahí está. Así se ve. Como yo entrego los proyectos. Y lo mismo. Miren. Cuando es la niña. Se ven bien bonitos en el estuche. Miren. Ahí está. Cuando son parejas, imprimo los nombres y se los pongo acá. Por ejemplo, Lupita y Eduardo. Ya se los imprimo. Se los pego acá. Pero así se ven. Don Pedro. Te dicen. Enséñenos a hacer esas cajas, por favor. Hola, mis Don Pedro Porfis. Dice Irene. Qué bonito estuche. Don Pedro. Enséñenos a hacer esas cajas. Dicen a Yemi. Don Pedro. Don Pedro. No se haga pato. Enséñenme, Don Pedro Porfis. Dice. Se me antojó el agua de limón. Don Pedro. Agua de limón para todas las chicas. Qué plástico es el envase. A ver, Don Pedro. Tráigame la mica. Para que la vean. Tráigame la mica. No va a salir ustedes. Que este señor es más vanidoso que yo. Que yo y que sus dos hijas juntos. Es mucho más vanidoso. Entonces. Anda fodongo, señoras. Anda fodongo. Por eso no quiere salir. Ya lo ando quemando aquí. A ver, Don Pedro. Pásame la. No, no, no. El rollo. Como cuando lo compramos. Yo compro la mica. Porque así la encuentro. Como mica de calibre 10. En un lugar aquí en Puebla. Donde venden cierres para las mochilas. El material con el que hacen las bolsas de mandado. Se llama. Aquí en Puebla se llama sintéticos romen. Y venden mica de diferentes calibres por kilo. Miren. Yo por ejemplo esta vez. Estos cuantos son dos kilos creo, ¿no? Sí. Miren. Vienen los rollos así. Y creo que traen aquí una medida. Creo que son 60 centímetros. A lo alto. Y pues ya el ancho ustedes se lo van dando según corten. Este rollo. Bueno. Esta mica me cuesta 70 pesos el kilo. Y de un kilo. Permíteme. Déjamelo aquí. Si no yo lo dejo aquí. De un kilo me han de salir aproximadamente unos 8 o 10 estuches. ¿Sale? Entonces 70 pesos me cuesta el kilo. Pero yo no sé en sus ciudades. Donde lo puedan conseguir. Sé que en la ciudad de México en Mesones. También hay un sintético romen. Y ahí lo pueden conseguir. Igual búsquenlo en Google. A ver si en su ciudad hay alguna sucursal. O algún lugar donde la puedan vender. ¿Sale? Entonces yo la pido así. Mica calibre 10. Miren. Aquí son 2 kilos. Son bastantes vueltas las que tiene. Y de aquí es donde Don Pedro me saca mis estuches. Ahora sí Don Pedro. Todos están pidiendo que les enseñe. Que no te hagas pato. Fíjate. Hasta desde Ecuador te lo están pidiendo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? Ay. Dice que nada más les da uno la mano y se agarran el pie. Ah. No es cierto. Hermoso trabajo. Muchas gracias. Gracias. Por favor Don Pedrito. Enseñenos. Le dice Katy. Don Pedro. Enseñenos a hacer esas cajas. Dice Navas. Ja de Líbano. ¿Las venden en papelerías? No. Aquí en papelerías. Bueno. Aquí eh. Venden hojas tamaño carta de acetato. Es lo mismo. Es transparente. Pero es muy delgadito. Entonces he visto en tutoriales de YouTube. Que también ahí pueden ver. Que uno en dos hojitas sí lo hacen. Pero yo no. Yo desde el principio lo compro ahí. Y miren. Don Pedro es el experto de los estuches. Don Pedro y Lulu. Porque Lulu sabe hacerlo bien. Si ellos siguen poniéndose pesados. Yo les voy a enseñar a hacer las tapas. Porque es así las de hacer. Pero a mí donde me falla. Yo a Don Pedro le puedo decir. Ya tengo tres tapas. Cuatro tapas. Hazme un estuche. Porque a mí me falla mucho a la hora de cortar la mica. Estoy muy desesperada. Ya lo vieron. Y de poner el estuche. Porque tiene que quedar. Miren. Tiene que quedar justo. Alrededor. Entonces ellos tienen una técnica. Que meten la mano. Y eso es lo que yo quiero que les enseñen. Que les enseñen a ustedes. Para que ustedes puedan hacer sus botes. Aquí mi amiguita. Este de fofuchos Nelly. Sí. Que se llama Angélica Ortiz Cruz. Búsquenla así. Tiene. Si no me equivoco. Desmiénteme. Este Angie. Tiene una aula. Donde hizo un estuche una vez. Es una técnica totalmente diferente a la mía. Pero. Queda perfectamente bien su estuche. Entonces. Vayan a darse una vuelta. No porque yo no les vaya a enseñar. Pero en lo que yo. Este. Convenzo a esta gente. Pues yo les. Les digo. Que vayan a darse una vuelta. Y a lo mejor ella también. Tiene otro lugar donde las compra. No me fijé. Pero. Este. Ella hizo un estuche. Y le quedó muy bien. Así es redondo. Es mucho muy parecido. Pero con otra técnica diferente. A la que usamos aquí. Bueno. Ya nos. Este. Con qué pegamento se pega. Don Pedro. Mira. Aquí. Ustedes ya vieron. Cómo. Cómo está la mía. Sale. Él corta el tramo. Que va a usar. Y lo une. Con cinta doble cara. Esto es cinta doble cara. Solamente ocúpense de ocupar. De comprar una cinta que pegue bien. Porque hay algunas que no pegan bien. Y hay otras que se pasan de pegamento. Entonces. Tienen que ir encontrando. Y tienen que ir ensayando. A lo mejor en un estuche más chiquito y todo. Y ya que lo tengan dominado. Pues ya se avientan a hacer los estuches de sus muñecas. Pero sí. Miren. Traten de conseguirla como mica. De calibre 10. Y también he visto que la. Que la. La compran así como. Este. Mica de PVC. Aceptato. No. Mica PVC. Calibre 10. Mica PVC. Calibre 10. Así es como la he encontrado. Tiene que comprar el promulgado. Y en el caso. Ah. Dice Don Pedro. Miren. No les quiere dar la clase. Pero está de chismoso. Dice que les diga que tienen que comprar el cartón corrugado. Préstame un pliego. Para que lo vean. El cartón corrugado. Que yo lo compro plata. Para no estar combinando. De una vez a todos plateados. Este. Cartón corrugado. Y cascarón. Porque las tapas. Él hace un círculo primero. Miren. Esto es cascarón. Miren. La tapa está dura. La capa está. La tapa está dura. Y para pegar. Fíjense. Él corta el círculo. Lo pega en. En papel corrugado. Y les voy a mostrar. El pliego de papel corrugado. Miren. Este es el papel corrugado. El cartón corrugado. Es un pliego como si fuera una cartulina. Y de un lado. Es metálico. Y del otro lado es blanco mate. Miren. Pero está como tal. Está corrugado. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que dice. El primero. Compren su corrugado. Plata. Su cascarón. Para darle firmeza a sus tapas. Y que queden. Que queden bien resistentes. Consigan su cinta doble cara. Y su mica de calibre 10. Si tienen una mica de menos calibre. No importa. Que sea un 7. Un 8. Un 9. Todavía les sirve perfectamente. Para que entreguen ustedes. Unos trabajos firmes. Yo tengo clientas. Que me han mandado. Este. Trabajos de sus. Fotos de sus trabajos. Que les entregué hace 3 años. Hace 4 años. Y siguen en su estuche. Entonces. ¿Qué les van a decir a sus clientes? Solamente. Límpienlas con su mano. Con su mano limpia. Para bajarles el polvo. Porque si ustedes le pasan papel. Una servilleta. Un trapo. La van a rayar. ¿Ok? Bueno. Ya le dimos mucho tiempo a ese estuche. Y a ese don Pedro. Que nada más hace pato. En Chiapas. ¿Dónde se podrá conseguir esa mica? No tengo idea. Mija. Ni de Querétaro. Ni de. Sé solamente de. La ciudad de México. Porque he ido para allá. Y de aquí de Puebla. Pero les digo. Yo la compro aquí. En un negocio. Que se llama Sintéticos. Dromen. Busquen en el Google. En sus ciudades. A lo mejor. Está una sucursal. O a lo mejor. Pongan en el Google. ¿Dónde puedo comprar? Aquí en Querétaro. Un mica de calibre 10. Y el Google. Ven que es casi mágico. Ya. Ya perdimos mucho tiempo. Ahora sí. Déjenme darle un trago a esto. ¿Qué es el cascarón? Rápido. El cascarón. Es un cartón así de duro. Aquí ya está cortado. Miren. Es lo que les digo. Que está durito. Y. Se llama cascarón. Porque no sé si alcanzan. A ver ahí en. En la pantalla. A ver. Miren. Se ve. Como si estuviera. Como un cascaroncito de huevo. Este es más o menos su grosor. Y aquí en México. Lo encontramos como papel cascarón. Que no es papel. Es cartón. Pero así lo pedimos en la papelería. Como papel cascarón. Y hay otro muy parecido. Que se llama papel. Ilustración. Pero es este. Más liso. No tiene tanto esto. Este. Esta textura. Ok. Ya. 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 Ya no. Ya tengo todo. Don Pedro. Dice Nayeli. Gracias. Mi. Soy del Salvador. Ojalá y de verdad. Puedan conseguirlo en sus ciudades o países. Y elaborarlo. Sale ya. Tenemos entonces el pantalón. Ya está firme. Ya tiene foamy por dentro. Y ya tenemos aquí los zapatitos. Sale. Vamos. A. Levantar la lengüetita del zapato. Y vamos a meter la primera pierna. Sale. Lo voy a ver de frente. Para ver que el zapato esté alineado con la pierna del pantalón. Miren. Y una vez que yo ya vea que ya está derechito. Levanto un poquito la lengüita. Pongo un toquecito de pegamento. La uno al pantalón. Y por la parte de atrás voy a meter mi brochita. Ahí está. Para que. También pegue. Ahí está. Miren. Ya quedó un piecito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Levantamos su lengüita. Metemos la pierna del pantalón. Con mucho cuidado. Ay Dios. Esta se quiere ir. Se quiere ir. No sé por qué. No quiere entrar. Ok. Ahí está. Miren. Ya entró aquí la otra. Vemos que esté alineada la pierna con el pantalón. Y pegamos. Y pegamos. 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 Y debemos de darnos cuenta que siga derecho. Que no se vaya para atrás o se vaya para adelante. Que aún pegándolo al zapato. El muñequito. Viéndolo de lado. Siga derechito. Miren. Vamos a pegarle ahora en el talón. Ahí está. Ahí está. Sale. Vámonos rápido. Porque esto es muy rápido. Al fin que ya tenemos la carita. Y ahora vamos a hacerle su camisa y su saco. Aquí es este corte para la camisa. Misma que vamos a ubicar aquí. Y aquí vamos a poner un toquecito de pegamento en el cuello. Así chiquito. Y un toquecito en la cintura. Para que cuando pongamos nuestra camisita quede bien fija. Miren. Ya pegó de aquí. Ya pegó de acá. Ya no se mueve. Y ahora la vamos a cerrar por atrás. Llevamos esta parte. Ponemos un poquito de pegamento. Y fijamos. Ya está esta parte pegada. Y ahora vamos a fijar la otra. Una tirita de pegamento. Y la llevamos hacia atrás. Acuérdense. Miren. Por ejemplo aquí. Dicen. Ay no. Esto no se ve. Esto lo va a tapar el saco. No se preocupen. Solo fíjense que quede bien fija. Y que no se les mueva. Ok. Muy bien. Vamos a colocar ahora el cuellito. Que es un corte como este. Y lo vamos a pegar. Acá. Igual. Ponemos una tirita de pegamento. Y vemos que. En medio. Quede. Justo alineado con el cuello. También. Así. Vale. Ya tenemos por aquí la corbata. En este caso va a llevar. Toques dorados. Este los lleva azul. Y este los va a llevar dorados. Vamos a poner un toquecito aquí. Y bajamos. Y ahí vamos a ubicar. La corbata. Vale. Ya está ubicada la corbatita. Y ahora vamos a poner. El saco. Voy a ver. Voy a ponerlo aquí de frente. Y vamos a ver. Si queda perfecto. Miren. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Ya lo tengo aquí ubicado. Ya veo que aquí se ve derecho. Sin soltar todo el saco. Si miren. Los tengo agarrados de acá. Abrimos. Una ala. Y ponemos un toque de pegamento. Para que el saco pegue de una vez. A la espalda. ¿Sale? Y aquí ya no se nos mueve. Miren. Ya quedó pegado. Voy a seguir tomando mi pegamento. Y fíjense bien. Voy a poner pegamento. Por este. Por este lado. Pero sin llegar al cuello. Porque el cuellito lo vamos a doblar. Entonces. Vamos a dejar unos dos deditos. Sin pegamento. Y todo lo demás. Va a llevar pegamento. Así. ¿Ok? Y lo cerramos. Sin apretar. Sin ajustar. Miren. Fíjense bien. Cómo quedó aquí. A la altura. De la rayita del pantalón. ¿Sale? Fíjenlo ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Con este lado. También. Vamos a llevarlo sin estirar. Justo en medio. Miren. Ahí está. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar. Como esto no tiene pegamento. Miren. Acuérdense. Vamos a poner debajo. De este lado. Un puntito. Y vamos a llevar este cuellito para acá. Hagan tantita presión en lo que pega. Para que no les pase esto. ¿Verdad? Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Con la otra puntita. Ponen pegamento. Y la llevan. Hacia abajo. Para que se vea. ¿Ya vieron cómo soy desesperada? Ahí está. Sale. Ahora. Vámonos con las mangas. Y para las mangas. Tenemos este corte. Que también yo ya les dejé marcado. Y este otro corte. Que es para la manga. Esta ocasión. El brazo va a ser. Blanco. Porque es como si él tuviera por abajo. Una camisa de manga larga. ¿Ya vieron? Entonces. El cuadro para hacer el brazo. Va a ser. El rectángulo para hacer el brazo. Va a ser. Blanco. Lo vamos a. Enrollar por todo lo largo. Ya saben. Ponemos un toque de pegamento. Y cerramos. Esperamos a que pegue. Ahí está. Y fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Tomamos esta parte que es la manga. Y le vamos a poner una línea de pegamento. Y ahí voy a ubicar. Mi manga. Con la unión. Hacia adelante. Ya que está pegada. Ya no se mueve. Voy a hacer el corte que les hago regularmente a los brazos. Miren. Sesgado. Sale. Miren. Así se ve de lado. Así se ve de frente. Y voy a cerrar. Primero una pestaña. Sin pegarla al brazo. Nada más la voy a ubicar. Y del otro lado. Ponemos pegamento. Y ahora sí. Vamos a pegarla. Hacia el otro extremo. De la manga. Ahí está. Ya quedó. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Aquí están las dos. Miren. Están iguales. Y lo que voy a hacer es también hacerle un corte sesgado. Para poderla pegar. Y que se quede firme. Sin problema. Y lo mismo a esta. También vamos a hacer ese corte por la línea de la unión. Ahí está. Voy a traer mi muñequito. Y voy a poner pegamento instantáneo. Por toda esta orilla. Muy poquito. O sea. No muy poquito. Muy delgada la capa. Para que no se manche nuestro trabajo. Y la vamos a ubicar justo a un lado. A un ladito del saco. Ahí está. Miren. ¿Sale? Ahí está una mano. Y yo lo que quiero. Y hicimos con este. Es que esta mano va a quedar levantada. Entonces no la voy a poner igual. La voy a poner al revés. Así. Miren. ¿Sale? Vamos a ponerle pegamento. Bastante pegamento. Pero. Pero. Este. La brochita me ayuda a que no haga yo un batidillo ahí. Miren. Así lo vamos a pegar. Para que esta mano quede levantada. Y ahí pongamos su diploma. Ahí está. Fíjense como todavía esto queda muy largo. Yo lo único que voy a hacer es cortar. Y dejar solamente una pestañita de esta manga. Y lo mismo voy a hacer con esta. Miren. Solamente una pestañita es la que queda. Y ahí le voy a poner sus manos. Manos que yo ya corté con mi perforadora de manita. Que mide 2.5 de alto. ¿Ok? 2.5 de alto. Y entonces voy a colocar también aquí. Fíjense bien. Este brazo yo lo puse doblado. A este brazo yo le puse alambre. A este no. Porque este va levantado hacia arriba. Entonces este no lleva alambre. Y este sí. Este no lleva. Este sí lleva. Y este no. Entonces vamos a empezar a poner la manita en el que no lleva alambre. En la manita que está. En el bracito que está levantado. Ahí vamos a poner. Pegamento. Y vamos a ubicar la manita con los pulgares. Con el pulgar. Hacia arriba. Así. ¿Sale? Y en lo que se pega se seca bien. También para ponerle el diploma. Vamos a ponerle alambre a este otro bracito. ¿Sale? Ok. Creo que aquí no le pegué bien. Y se me está. Yendo un poquito para atrás. Pero ya quedó. Ahí está. ¿Sale? Voy a traer un poquito de alambre. Mi alambre es calibre 10. Alambre galvanizado. Mi marido le dice alambre acerado. ¿Sale? Yo lo digo alambre galvanizado. Entonces. Créanle a quien más confianza le tengan. Nada más me resultan al rato. Este. Pedro Libers. Y verán. Ahí está mi pedacito de alambre. ¿Sale? Y con la pinza le voy a hacer un ganchito. ¿Sale? Un ganchito para que a la hora de meterlo al brazo. No lo rompa. ¿Sale? Ahí está. Vamos a tomar este bracito. Y vamos a meter el alambrito. Ahí está. Lo vamos a empujar con la pinza. Todo, todo, todo. Que entre todo. Ahí ya entró todo el alambre. Y ahora sí. Voy a tomar de aquí mi brazo para no arrancarlo. Y con este voy a hacer el doblez. Miren. Ahí está. Ahora sí le voy a poner su mano. Vamos a ponerle. Pegamento. Y la mano con el pulgar. Hacia arriba. Así. ¿Ok? Entonces hasta ahí. Así vamos. Vamos rápido ahora a ponerle la bufanda a este niño. ¿Ok? Tenemos una tira de. Se las dejé marcadas en los moldes. Pero debe ser como de centímetro y medio. Casi dos. ¿Y qué vamos a hacer? Les dije ayer. Para los que no vieron. Vamos a doblar esta tira a la mitad. Únicamente para marcar justo la mitad de esta tira. Miren. Vamos a apretar aquí. Vamos a hacer presión aquí. Para que a la hora de abrir. Ya sepamos dónde está la mitad. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner justo en esa mitad que se marcó. Un poquito de pegamento. Y esta mitad la voy a ubicar atrás del cuello. Así. Ahí ya no se mueve porque ya tiene pegamento. Y fíjense bien. Vamos a apretar fuerte aquí. Y voy a estirar un poquito este foamy sin romperlo. Un poquito. ¿Sale? No jalen muy fuerte porque lo pueden romper. Y voy a poner una gotita de pegamento aquí. A un ladito del cuello. Y voy a llevar hasta ahí. Este foamy dorado. Ahí. Ahí donde puse pegamento. Miren. Ahí ya quedó fijo. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Un poquito de pegamento. Estiro. Y llevo hasta allá. Mi hilo dorado. Ahí está. Ahí ya no se mueve. ¿Y qué voy a hacer? Levanto un poquito. Y vamos a hacer la separación de un dedo más o menos. Miren. De un dedo. Y voy a poner ahí. Un toquecito de pegamento. Y voy a hacer un nobles hacia arriba. Nada más como una ondita. Y voy a fijar ahí donde puse pegamento. Voy a fijar. Mi bufanda. Vuelvo a levantar. Vuelvo a poner más abajo. Dejando un dedo despacio. Otro poquito de pegamento. Vuelvo a ondear mi cinta. Y la coloco ahí. Miren. Ahí está. Si ustedes quieren. No es necesario que hagan este efecto a fuerza. Pueden dejarlo liso. Liso. Si a ustedes les gusta más. A mí me gusta así. Entonces. Es mi muñeco. No es cierto chicos. Vamos a hacer lo mismo. Levantamos la tira. Una gotita de pegamento. Hacemos la ondita. Y pegamos. Y vamos a hacer lo mismo. Hacemos. No es necesario que queden exactamente igual. Porque se supone que este efecto lo hace. Porque hay aire. Y está volando. Está volando la bufanda. Y le vamos a terminar haciéndole un corte en diagonal. A cada parte. Miren. Así. ¿Ya vieron? Ok. Vámonos rápido con su diploma. Y por aquí tenemos un rectángulo en color blanco. Mismo que vamos a enrollar por todo lo largo. Y cerramos. Pero nada más vamos a poner. Antes de cerrar. Un toquecito aquí en medio. Para que se cierre únicamente de en medio. Y aquí nos quede medio abierto. Y de ese efecto. Como de hoja enrollada. Para esto voy a poner ahora. Ahí donde puse pegamento. Una línea. De pegamento más. Para ubicar esta tirita. Es una tirita de 3 milímetros o 4. Y la vamos a llevar alrededor. Aquí. Sale. Depende del color de los detalles que le hayan puesto a su bufanda. Ya se birrete. Miren. Así. Y aquí tenemos este moñito. Que también corté con una perforadora. Pero aún así. Se los dejo marcado en los moldes. Para quien no tenga aún la perforadora. Ponemos un toquecito de pegamento. Aquí en lo blanco. Y ahí vamos a ubicar nuestro moñito. Así como de lado. Así. ¿Ya vieron? Para mí este. Este diploma está muy grande. Sin embargo yo les dejé así el molde. Porque va en gustos. ¿Verdad? Para mí es muy largo. Yo le corto de un extremo. Y le corto de otro. Entonces para mí este tamaño. Está ideal. Vamos a poner pegamento en la manita. Que ya tenemos aquí bien fija. Y ahí vamos a colocar. El diploma. Así. ¿Ya vieron? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle el último toquecito. Y vamos a poner pegamento instantáneo aquí arriba de su cuello. Suficiente. Suficiente para que pegue bien. Y ahí vamos a poner la carita. De este niño. Basándonos en que. Nos vamos a basar en la nariz y en la boquita. Para encontrar la mitad de la carita. Y que quede centrado. Ahí está. Miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces. Así queda de lado. Así queda de atrás. Así queda del otro lado. Y así de frente. Únicamente nos falta. Para terminar este chiquito. Ponerle el adorno a su toga. A su birrete. ¿Por qué no lo hice antes? Porque yo lo que hago. Fíjense bien. Yo aquí puse el birrete. El diploma. Entonces. Este lo voy a poner de este lado. Para que luzca. ¿Sale? Lo ubico. Y lo voy a pegar aquí con la carita. ¿Sale? Pero yo. Quería enseñarles primero para que vean. Y ya no se les mueva. Miren. Así. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner. Pegamento. A la mitad del hilo. Y ese. Lo voy a ubicar arriba de la toga. Justo a la mitad. Miren. Ahí. ¿Ya vieron? Lo puse por un costado de la toga. Y ahora lo que voy a hacer. Es que para que este quede aquí fijo. Y no se mueva. Lo voy a pegar a la carita. Un toquecito de pegamento. Y lo pego. Y lo fijo a la carita. ¿Sale? Miren. Aquí está. A esta altura lo quiero. Ahí puse un toquecito de pegamento. Y miren. Ya quedó. Ya no se va a mover. Ahí está. Y vamos a buscar otra página donde nos podamos ver los comentarios. Bueno. Otra ventana. Ya terminamos este graduado. Aquí está. Miren. En el color que les guste. Puede ser rojo. Puede ser vino. Puede ser verde. El chiste es que ustedes complazcan a su. A su. A su. Clienta. Y lo personalicen lo más que puedan. Para que se enamoren. Y lo den de regalo con mucho gusto. Ok. Entonces ya terminamos. Vamos a leer un poquito de comentarios. Yo les agradezco antes de que se me vayan a todas que hayan estado aquí. Que me hayan ayudado a compartir. Y recuerden que estos moldes están a la venta. Son cuatro juegos de moldes para cuatro graduados diferentes por 60 pesos. Para las personitas del exterior de la república usamos Paypal. Yo les paso la información sin ningún compromiso. Y para las personitas que estamos dentro de la república. Utilizamos tarjeta de Bancomer, Banco Azteca o Compartamos. La que ustedes me soliciten. Sí. Que se les facilite todavía más. Y esas son las tarjetas que usamos. Sale. No encuentro. A ver. No encuentro este video en vivo. Sin embargo, sí estamos en vivo. Aquí está. Ok. Sobre todo porque quiero leer sus comentarios. Entonces, no olviden. En la descripción. En la descripción de este video. Están los enlaces para página, canal y grupo. Sale. Para que me busquen por ahí. Se unan a nuestros grupos, a nuestros canales. Y no se pierdan las clases que vamos elaborando. Acuérdense. Estos moldes son cuatro moldes. Apenas llevamos doce. Pero son cuatro moldes para cuatro graduados diferentes. Dos hombres y dos mujeres. Sí. Estas son las dos clases que llevamos. Miren. Niño y niña con toga y birrete. Ok. Y mañana vamos a hacer otra niña. Pero ahora con uniforme. Con su zapato escolar. Sus calcetas. Y también va a llevar su birrete y su diploma. Pero va a ir con uniforme. Les voy a enseñar a hacer una tabla. Una falda tableada. Para que parezca de uniforme. Ok. Y estos cuatro moldes de las cuatro clases. Están en sesenta pesos. Y yo sé que ya se van a empezar a retirar. Porque ya me conocen mis comerciales. Pero no me voy sin enseñarles los proyectos que tenemos a la venta. Ok. Los moldes. Porque todas las clases las van a encontrar en YouTube. Miren. Aquí tenemos el proyecto de niña y niño de primera comunión. Para centro de mesa. Son dos bases diferentes que les enseño a hacer en la clase. Y en los moldes les dejo las medidas. Ok. Y este que es de base sencilla. Funge como muñeco para pastel o como centro de mesa. Y este es un centro de mesa doble. Ya pueden ponerle ustedes niño o niña lo que quieran. También tiene su cruz. Y estos moldes los vendo los dos moldes en cincuenta pesos para los dos niños y niñas. Ok. Tenemos también la fofucha bailarina. En treinta pesos los moldes para esta fofucha. Y recuerden que todas las clases las encuentran en YouTube. ¿Vale? Treinta pesos los moldes para esa bailarina. Treinta pesos los moldes para este policía. Treinta y treinta. Ok. Y tenemos las esferas de Toy Story. Que les sirve para este día del niño para hacer la fofupluma. Son quince esferas diferentes. De los quince personajes diferentes de Toy Story tres o cuatro. ¿Cuál es la última película? Ok. Miren. Está Forky, la pastorcita, Jesse, Woody, el perro, Rex el dinosaurio, Boss, el marciano. Señor y señora cara de papa. Ahí se ve. Los dos muñequitos de peluche. Ham el porquito, tiro al blanco y Gabi Gabi. ¿Vale? Son quince esferas diferentes. Quince moldes para quince esferas diferentes por sesenta pesos. ¿Ok? Ahí está para que lo vean bien. ¿Y qué otro proyecto tenemos? Las embarazadas, chicas. Cuatro moldes. Cuatro juegos de moldes para cuatro embarazadas diferentes. ¿Sí? Esta es la ejecutiva. Tenemos la de vestido, la de pantalón y la de short. Los cuatro moldes, cuatro juegos de moldes para cuatro embarazadas diferentes. También por sesenta pesos. Y ahora sí, ya por último tenemos el pack fotográfico de la lámpara de Minion. Vienen fotografías paso a paso de cómo realizar el Minion con medidas y todo. Y también viene el paso a paso de cómo montar la lámpara en un muñeco. ¿Ok? Y ese paso a paso, ese pack fotográfico nos cuesta cuarenta pesos. Y vienen, creo que son quince o dieciséis fotos. Y este. Este también es un proyecto que tiene pack fotográfico que es paso a paso. Son doce fotografías de cómo realizar paso a paso todo el tenis. Y les sirve para portalápiz o para dulcer. ¿Ok? Para las chiquitinas que ya me compraron los moldes de los graduados, en un ratito más les mando los moldes de la clase de hoy. Estoy a sus órdenes. Entonces, yo soy Cintia Guzmán. No se queden sin preguntar porque se sientan comprometidas. Yo les puedo informar sin que me compren. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ustedes pregunten ya sea por WhatsApp, que es 2226-6349-64, o por vía inbox. Yo les respondo. A veces me tardo un poquito porque estoy ocupada, pero sí les respondo. Y de todas maneras, aquí en la página que es Cintia Guzmán o Fuchas, están todas las fotos con las tarjetas y con mi número de WhatsApp para que puedan contactarse conmigo. ¿Ok? Recuerden, todas las clases, todas las clases están en YouTube. Yo esta que vi hoy, esta que estamos haciendo ahorita, esta yo la descargo en cuanto cuelgo con ustedes y la subo a YouTube. Entonces, más noche ya está ahí. ¿Ok? Tenemos ya 21 clases, con la de hoy son 22. 22, más aparte otros 3 o 4 videos, este, que empecé sin editar que eran clases, pero está el del ramo de puerquitos, está el de Baby Yoda, está el del aguacate, está el del cuerpo de la bailarina, que es un cuerpo torneado sin tener que lijar. Y también está el del cupcake. También ahí está una clase de cupcake que no ocupa moldes y es un botecito utilitario. ¿Sale? Ahí también les dejé ese video. Váyanse corriendo para allá y si les gusta, regálenme un like, activen la campanita para avisarles de los nuevos videos y suscríbanse. ¿Ok? Muchas gracias chicas por estar, por permanecer y por compartir. Nos vemos en la clase de mañana, yo creo que más o menos a la misma hora, para ser la niña con uniforme graduada. ¿Ok? Muchas gracias por su atención chicas. Nos vemos mañana. Bye. 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 Bye.